¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos en Page Sentipalas, otra vez con un en vivo, con una invitada muy muy especial hoy. Vamos a estar hablando con alguien muy especial, una ceramista, una gran ceramista que ahora se va a presentar, pero sí vamos a presentar hoy su taller, su marca y su taller de alfarería que se llama Limo Cerámica. Así que hoy tenemos como invitada especial a la creadora y la ceramista atrás de Limo Cerámica. Estamos muy muy contentos que la van a poder conocer. Con Limo Cerámica hemos estado trabajando hace ya un par de años, casi un par de años, un año y medio prácticamente, desde que ella vino, la conoció a May, ahora la vamos a estar presentando a Barbie. Y ella ha creado una marca de cerámica, 100% de hecho acá en Argentina, ella es de acá de Buenos Aires. Y empezó su travesía, ahora nos va a contar mucho más de cómo ella ingresa a muy muy temprana edad en el mundo de la cerámica. Vamos a hablar de su estilo, el tipo de pasta que ella usa, vamos a conocerla a ella personalmente, ver su historia, pero ella está haciendo muchos accesorios muy del estilo asiático. Así que casi todo lo que yo voy a estar usando hoy para tomar té, excepto por el Gaiwan y el Chahai, son cosas de ella, del estudio de Limo Cerámica. Así que el Shueifong, sí, o el bol de descarte. Acá tenemos el loto de té, sí, que también es de Limo. Tenemos los Chapan que estoy usando y también el Chapei, el cuenco de té que estamos usando es de Limo. Así que son todas unas cosas increíbles. No sé si se llega a apreciar. Ahí, sí, la voy a invitar. Limo, ahora la invito. Ahí te va a aparecer, Barbie. Limo Cerámica, hoy el descubrirte más, el episodio de hoy es, estos son episodios que estamos haciendo con profesionales, no solamente del mundo del té, sino profesionales de diferentes lados. Sí, vamos a tener gente, hemos tenido gente de meditación, hemos tenido gente que tienen marcas de blends, vamos a tener gente del mundo de la vitivinicultura, del mundo del barismo de café, vamos a tener gente... Bueno, estoy tomando... Vamos a hacer un par de estos hasta en otros lados, en diferentes países, y en otros idiomas también, y lo vamos a estar, lo vamos a estar traduciendo con subtítulos, sí. Ahí estoy buscando la invitación de Limo. Vamos a estar traduciéndolos a diferentes diferentes idiomas, vamos a estar haciendo algunas cosas en inglés, vamos a estar haciendo algunas cosas con lo que sería Meijin, que está allá en China en este momento, ¿sí? Hola, Barbie. ¿Me escuchás bien? Sí, pero... ¿Cómo estás? Sí, yo te veo perfectamente. Ah, yo no te veo. Dale dos segundos que se actualiza. Dale vuelta a la cámara. Estaba... Ponele como para darle vuelta. Ahí estás, ahora sí te veo. Bueno, yo no me veo a mí misma, pero bueno, no sé qué. Problemas técnicos de conexión. Por ahí son configuraciones dentro de Instagram. Si volvemos a conectarnos... ¿Querés? ¿Querés que volvamos a...? Dale, perfecto. Ahí lo cancelé. Sí, porque me parece que hay error. Muy bien. Y ahora vamos a invitarla otra vez a Limo, nuestra invitada del día de hoy, Barbie de Limo Cerámica. La queremos conocer. Queremos conocer su trayecto en el mundo del té, en el mundo de la cerámica. Queremos conocer más acerca de su marca. Queremos saber cómo... Tiene muchos nuevos proyectos. Ahora sí. Barbie, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. No, justo estaba contando a la gente que nos vas a contar un poquito de todo. Y que te conocimos acá con May hace más de un año. Pero bueno, primero de todo, como esta serie de podcast visual se llama Descubrirte Más. ¿Qué té estás tomando hoy? Presentanos un poquito. A ver qué tenés ahí en la mesa. Bueno, la cuarentena me agarró un poquito desabastecida de té. No pasa nada, no pasa a todos. Después te vio por moto, si querés. Sí, por favor, estoy necesitando. Pero bueno, estoy tomando un Gemmaicha. Muy bien. Japonés. Excelente. Veo los pedacitos de arroz tostado. Sí, inclusive hay algunos que están como ya hechos pochoclo, que eso me encanta. Sí, qué rico. Ahí se llega a ver. ¿Y en qué lo estás infusionando? A ver. Bueno, lo estoy infusionando en tetera, una tetera hecha por el mismo cerámica, de grés, esmaltado. Me encanta ese color de esmalte, que esto también es tuyo, este chapan. Me encanta ese esmalte porque no solo es como negro, sino es como un metálico y tiene una refracción de luz increíble. La verdad que es muy, muy lindo. Después nos contás un poco más de qué tipo de esmalte y de pasta usás, porque queremos saber. Vale, sí, de todas maneras, ese negro es diferente a este negro, son dos negros diferentes. Este es un negro más metalizado, satinado. Y el otro que tenés vos es un negro más brillante, pero también es metalizado. Me encanta, muy bueno. Y esa tetera la hiciste vos, ¿no? Bueno, esa tetera, sí, sí, es hecha por mis manos. Qué chiquita tu tetera. Casi parece de Kung Fu. Exacto. Es estilo asiático, estilo chino. Qué buena onda, parece una Ijin. Y estoy, claro, o sea, emula una Ijin y, bueno, nada, estoy en proceso investigativo de cómo las diferentes pastas y diferentes esmaltados sin esmaltar, bueno, interfieren en el té y qué sabor le dan, ¿no? Qué lindo. Descubrí que con esta tetera, o sea, con este tipo de, digamos, de esmaltado, quedan muy bien los té verdes. Y a pesar de que el té verde no se prepara, generalmente en el gombo, con una tetera, digo generalmente, sé que se puede. Sí, sí, depende de la calidad. Ayer hablábamos un poquito con Viku de allá de T-Project en Uruguay. Sí, me encanta. O sea, quien no tiene ya directamente en la hoja, carece de amargor y mucha astringencia, se puede usar, ¿no? Se puede usar el cerámica, grecia, ese tipo de cosas para infusionar el té verde en sí. No necesariamente tiene que ser vidrio. Ah, perfecto. Bueno, yo lo descubrí, digamos, probando, ¿no? Cuando, bueno, ya vamos a hablar más de esto, pero cuando hice el curso de ceremonia con May, siempre infusionamos el blanco y el verde con el taiwan. Entonces, bueno, nada, descubrí ahora que con este material también queda muy bien el té verde. Sí, Vanessa, nuestra otra socia, Vanessa, la que es brasileña, también, sí, Vane, también una vez estuvimos acá en la oficina hace un par de semanas y hizo un té verde en Ishing y queda increíble. Claro, el Ishing es particularmente dulce, muy bajo en amargor y muy bajo en astringencia, pero la Ishing le dio como una complejidad que vos que no le sacas en Gaiwan, ¿no?, directamente. Así que, bueno, yo acá estoy, sí, hay que probar, exactamente. Yo estoy tomando, por tomar, esto es una fracción, ¿no?, un pedazo. No se nota ahí, pero es puer crudo. Sí, es muy oscuro porque es un brote violeta o brote azul. Sí que es un té que es muy, muy oscuro, no parece un puer crudo. Por el color de la hoja en seco, parece casi como un té negro o un puer cocido, pero después te voy a mostrar una hojita que queda como casi azul el color de la hoja, una vez que está infusionando eso por el alto contenido de antocianina, un aminoácido que tiene. Así que, en honor a eso, un Gaibe, oye, no estoy con Gaibe, no estoy con Gaibe. Eso me sorprende, sí, sí. Me sorprende que el puer lo estés preparando ahí. Sí, porque este té, como es silvestre, es particularmente fuerte, se te puede ir muy rápido a la mano, se te puede poner muy astringente o muy amargo. A mí me gusta un poco de amargor mientras tenga ese retrogusto huaycán, no ese retrogusto dulce. Pero estoy usando, a ver, te voy a mostrar un poquito acá, sin hacer desastre. Estoy usando Tu Shui Fong, que sirve como también, es como un plato hondo que se puede poner la tetera ahí. En este caso tengo mi típet de Yunnan, que es de la misma provincia que el té. Y lo voy a usar tipo Shui Fong, porque no voy a hacer demasiado enchastre con el agua. Así que, lo tengo acá para mojar mi típet. Me encantan estos que hiciste, que tienen como el borde, como si fuera una piedra tallada. Sí, son los... Muy, muy lindos. Le puse platos tiempo, porque, bueno, es como si, emulando, ¿no?, el paso del tiempo, y de un objeto como que estuviera roto. Sí, está muy bueno. Sí, es algo muy crudo, muy natural, muy rústico, pero a la vez el esmaltado es súper uniforme en el centro. Y le das vuelta y tiene el color de la pasta, ¿no?, el color crudo de la pasta. Es muy lindo. Y, bueno, acá tengo tu loto, que ya desocupé, así que lo voy a apartar un poquito. Sí, todos los chapan que estoy usando también. Y este cuenco, que tiene esta hermosa textura como arenosa. Es blanco, pero tiene como una textura súper arenosa, que tiene como puntificios. No sé si son de esmalte o si es algún tipo de texturizado de... Esos tienen, en la composición tienen hierro y también tienen, digamos, como una especie de arenilla que le da textura. Sí, es suave al tacto, se siente como una textura muy, muy, muy suave, pero tiene un aspecto muy como... Me hace acordar mucho a los esmaltados japoneses, ¿no?, que agregan al tipo de minerales y arenillas. Bueno, la inspiración de Limo Cerámica justamente es, bueno, toda la cultura asiática y, digamos, de todos los países asiáticos, bueno, rescaté, bueno, cosas que me gustaron y, bueno, esa inspiración es lo que, bueno, uno, digamos, va acumulando con el tiempo y de alguna manera uno lo termina desarrollando. Bueno, contanos, Barbie, primero empecemos por tu nombre, que es como la identidad de tu taller, ¿no? Limo Cerámica, ¿dónde sacaste el nombre, la idea y después en qué año abriste tu taller y de ahí tracemos para atrás hasta en qué momento entraste en el mundo de la cerámica y de dónde viene? Bueno, Limo Cerámica comenzó, bueno, en realidad yo ya venía, hacía varios años estudiando cerámica en diferentes talleres y, bueno, a mí siempre me gustó el hecho de que las piezas estuvieran con alguien, en la casa de alguien, que alguien las estuviera usando, ¿sí? Que esa pieza o ya sea un objeto de arte que yo haya construido estuviera en la casa de alguien, ¿no? Que alguien le dé vida a eso. Bueno, un poco así nació Limo Cerámica, o sea, yo venía haciendo cerámica en diferentes talleres y, bueno, y llegó un momento en el que, bueno, mi socio y pareja, que es Hernán, él es licenciado en marketing, y él me dice, bueno, hay que darle forma a esto de alguna manera, o sea, hay que materializar todo lo que venís haciendo en estos años. Así que, bueno, un poco él fue la iniciativa de ponerle el nombre al emprendimiento, y, bueno, y nada, y un día, bueno, haciendo, hay una tormenta de ideas, bueno, salió Limo Cerámica, porque justamente Limo es uno de los sustratos de la Tierra. Sí. Entonces, bueno, por eso... Me imaginaba que venía por ahí. Por eso el nombre, sí, sí, sí. Bien, ¿y en qué año abriste el taller? En realidad, el taller es itinerante, o sea, a donde estoy yo está el taller, o sea, siempre donde estoy me armo un taller, para trabajar, en este momento de cerámica, antes yo venía de la pintura, y siempre me iba con las pinturas a todos lados, y bueno. Y en la cerámica, hace ocho años que hago cerámica, y con Limo Cerámica estamos hace tres años aproximadamente. Bien, bastante, varios años. Sí, se pasa el tiempo muy rápido. Perfecto, así que vos estudiás cerámica hace ocho años, y tenés el taller bajo el nombre de Limo Cerámica hace tres. Sí. Perfecto, muy bien. Y me contaste algo de vos a los diez años, ¿no? Sí. ¿Qué, a esa pequeña edad, ya era directamente relacionado con la cerámica en sí, o una cosa llegó a otra y entraste en el mundo artístico? Exacto. No, en realidad, la cerámica llegó, digamos que no por casualidad, pero sí como una decantación de un montón de cosas que ya venía haciendo antes. Desde los diez años que estudio arte, diferentes talleres de arte, principalmente pasé por pintura, pero después, bueno, estuve muchísimos años estudiando pintura. Bueno, luego estudié en la universidad, en el UNA, artes visuales, y ahí, bueno, fue mi primer acercamiento con la cerámica. Y, bueno, después estudié diseño también, que, bueno, diseño es como que me dio toda esta mirada mucho más estética, ¿no? Claro. Y planificada de una idea. Sí. Y, digamos, mediante todos estos estudios que fui acumulando, que fui, bueno, de todo, sacando algo, bueno, llegué a la cerámica. ¿Cómo llegué a la cerámica? Por una amiga que me dice, ay, ¿sabés que arranqué un taller de cerámica? O sea, yo había estudiado Bellacarles, estudié pintura, bueno, estudié vidrierismo, trabajé muchos años con todo lo que es armado de escenografía, de vidrieras, o sea, por eso también me arrastró tanto el mundo del té, esto de armar las mesas, ¿no? De armar, de hacer todo el armado floral, de hacer el... Entonces, bueno, toda la parte de diseño venía, digamos, por ese lado. Sí. Así que, bueno, nada. Y después, este, esta amiga, que fue en medio de casualidad, que me dice, arranqué un taller de cerámica, ¿sabés que a vos te veo haciendo cerámica? Ahí le digo, bueno, voy a probar. Sí. Bueno, así fue cuando empecé mi primer taller de cerámica con Luciana Ricci, que con ella hice, ahí podemos empezar a hablar un poquito de las pastas, si querés. Sí. Ahí con ella hice lo que se le llama baja temperatura, ¿sí? En este momento yo trabajo con gres en limo cerámica, pero comencé, digamos, estudiando... Que no es de baja temperatura. El gres particularmente es de alta temperatura. Es de alta temperatura, eso es lo que ahora les voy a ir aclarando, como para que tengan una idea de, digamos, cuáles son las temperaturas. Bueno, ahí comencé haciendo baja temperatura y, digamos, construcción de los objetos de forma manual, ¿sí? Sí, sin torno cerámico, todo a mano. Bueno, después de ese taller, bueno, seguí en la búsqueda, bueno, el luxe estaba a vivir afuera, entonces dije, ay, me quedé sin taller, tengo que buscar otro taller porque quería seguir aprendiendo. Bueno, nada, y termino en el taller de mi maestro Maximiliano Aviati, que él, bueno, es el que me enseñó alfarería, es mi maestro alfarero, y desde que conocí el torno alfarero me enamoré completamente. Y así que, bueno, hoy en día hago una fusión entre piezas hechas completamente a mano y otras piezas hechas en torno cerámico. Así que trabajo la técnica. Bien, entonces, en el mundo de la cerámica, cuando lo haces con torno, ya no se considera del todo manual, digamos. Sí, 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 porque vos partís desde, digamos, desde, eso es a mano igual, porque vos, o sea, partís desde un, mira, te voy a mostrar como para que veas, ya sea que lo hagas a mano o no, vos partís desde la arcilla, que sí, ¿sí? La arcilla en su forma, perfecta. No tiene forma. Sí, entonces, yo por lo menos considero que sí, que justamente las dos cosas son a mano. Bien, pero si se hace la distinción, digamos, si fue formado manualmente o si se hizo girando en el torno, digamos. Sí, yo por eso siempre que aclaro, porque a veces creen que el torno es súper fácil y realmente el torno es muy difícil de trabajar también, o sea, todo en realidad en la cerámica tiene su técnica y su complejidad. Por eso siempre aclaro que cuando el trabajo es hecho en torno, es a mano en torno. No es que vos ponés la pella, esto se le llama pella, todavía no está amasado, esto se amasa primero. No es que vos ponés esto en el torno y se formó solo. O sea, vos tenés que centrar esta pieza, tenés que darle forma, pensar en diseño, tiene que tener un espesor específico, o sea, tiene muchos pasos. Así que yo considero que las dos cosas son fundamentales. Para mí un ceramista, o sea, hay gente que luego se siente más cómoda trabajando todo a mano, otras se sienten más cómodas trabajando solo en torno. A mí realmente me gusta usar las dos técnicas, la verdad me encanta. Las dos te dan algo diferente, ¿sí? Seguro. Y me imagino que la técnica también es diferente para ambos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, cuando estuvimos dando, estuve dando ahí el curso de mi primer cuenco de té en Peichén, trabajamos todo manual. La gente disfrutó muchísimo, porque lo hicimos dos veces. La devolución de la gente de acá de Peichén T-Palace fue que lo disfrutaron muchísimo. Bueno, es terrible porque hacía mucho, tenemos muchos amigos ceramistas de acá, de la casa de té, pero nunca se había dado como las condiciones para hacer algo acá, porque me imagino que hay toda una movilidad de llevar tornos y cosas gigantes y muy pesadas de acá para allá. Pero bueno, lo hicimos en mesa y la gente quedó fascinadísima. Todavía tengo un par de cuencos acá que no pudieron pasar a buscar todavía. Pero no, unos diseños de cuencos y esos cuencos quedaron útiles, porque los horneaste dos veces y me contaste, ¿no? Exacto. Sí, es este... Bueno, eso lo que hicimos fue construcción manual, a mano, completamente a mano, con técnicas ancestrales, una técnica japonesa y unas técnicas precolombinas. Y la verdad que salieron unos trabajos bellísimos, me encantó compartirlo también. Y lo lindo de la pasta que trabajo yo, que ahí volvemos a las pastas, con mi maestro Alparero es donde conocí el Gres. Y bueno, me enamoré y primero porque, o sea, vos podés preparar desde tu propia pasta y obviamente también la podés comprar en el mercado, ¿sí? O sea, se vende pasta de Gres sin problema para el que quiera comprarlo. O sea, no necesariamente hay que preparar la pasta así de cero. Para el que quiera incursionarlo puede también comprar la pasta. Pero la verdad es que la magia siempre, digamos, del ceramista es, ¿no? Ponerle tu toque, ponerle tu gusto y, bueno, digamos que de cada maestro Alparero o de cada ceramista hay una pasta, ¿sí? Tal cual. Contanos, vos dijiste que comenzaste usando de baja temperatura. Claro. Y con Richie dijiste, puede ser. Con Richie, con ella hice baja temperatura, que en baja temperatura se logran colores muy coloridos, o sea, súper vibrantes. Quizás pueden colorar naranjas, amarillos, rojos o tus piezas muy coloridos. Pero el Gres lo que tiene, los esmaltes de Gres, es que, bueno, los esmaltes tienen otra complejidad, tienen más profundidad. Y lo que a mí me gustó también del Gres, o sea, es que lo podés usar en el horno, como si fuera una pírex, o lo podés, ¿sí?, calentar en el horno a microondas, lavar en un lavavajillas, que es mucho más fuerte, ¿sí? Claro. El Gres es considerado casi piedra. Claro, por la temperatura, ¿no? La vitificación de los... Exacto. Mira, para que tengas una idea, baja temperatura se hornea más o menos la temperatura final a 1020 grados. Bien. Y el Gres lo podés hornear desde 1150, 1180, que eso sería como una media, ¿sí?, si Gres de media temperatura, hasta arriba de los 1200 grados. Claro. Es una temperatura, o sea, súper alta, y lo que hace es, cierra el poro, porque justamente vitrifica el poro, cierra el poro, y vos podés usar tranquilamente la pieza sin esmaltar. Por eso, cuando hicieron el taller los chicos, al no esmaltarlo, lo pueden usar igual. Bien. Porque el poro está cerrado y no va a perder agua. Claro, claro. Eso es un concepto importante. Bien, y la temperatura de horneado de la cerámica. Sí. ¿Influye en el efecto térmico que después ese recipiente tiene a la hora de retener calor o de dilucionar el té? Claro, como te comentaba antes, lo bueno del Gres es que vos lo podés cocinar, inclusive en vajilla o en vasijas de Gres, al horno, ¿sí? No a fuego directo, pero sí al horno, como si fuera una pírex de vidrio. Claro. Y tiene un poder de conservar el calor, o sea, bastante alto. Sí. Y lo que yo te estaba comentando antes, que si querés lo esmaltás, o si querés no lo esmaltás, porque lo que sucede con el Gres es que el poro se cierra. Y se retiene agua igual, digamos. Exacto, no pierde agua, ¿sí? Como pasa a lo mejor con la losa de baja temperatura, que si uno no la esmalta, como es porosa, se absorbe agua y se puede arruinar la pieza. Tal cual, tal cual. Tiene todo el... Bueno, y luego, digamos, los 1300 grados ya llegamos a la porcelana, ¿sí? La famosa porcelana china, que es tan bella. Bueno, me encantaría en algún momento poder seguir estudiando y seguir haciendo cosas. Tienes que venir a China con nosotros un año, un año que hacemos estos viajes. Tienes que venir con nosotros. Bueno, un poco me pasó eso. Después de, hablando un poco de cómo llegué a estar tan enamorada de todo lo que es ceremonia y vajilla estilo asiático, hace aproximadamente seis años que, bueno, con mi pareja venimos haciendo viajes recorriendo toda Asia, inclusive sudeste asiático. Y, bueno, y cada vez que, digamos, íbamos a uno de los países, yo me iba a una casa de té corriendo enseguida, vayamos a tomar el té, vayamos a tomar el té. O sea, siempre era como uno de los puntos fundamentales del viaje era ir a conocer lugares de té y casas de té. Y todavía yo no había entrado en el mundo del té, pero el mundo del té para mí siempre fue fascinante de toda la vida. Soy una consumidora de té de toda la vida. Y me di cuenta que, claro, en cada viaje que hacía, compraba té, me traía té, y a lo mejor quizás no lo sabía preparar tan bien en ese momento. Eso lo aprendí después. Entonces, pero como que una cosa está relacionada con la otra. Sí, sí, hay un punto de fusión ahí. Exacto, y en uno de los últimos viajes que hicimos, bueno, estuvimos en Japón, en China, en Corea, y bueno, cuando estuvimos en China, yo nunca había tomado el té al estilo gongfu. Y cuando me trajeron, digamos, todos los instrumentos, ¿no? Las mini teteras, las mini casitas. Y Hernán también, que es ceramista también, ¿no? No, no, él no es ceramista. Él es licenciado en marketing. ¿Ah, pensé que hacía algo junto con vos? No, él está en limocerámica en la parte más operativa. Hornea, hace entrega, es como la cabeza, digamos, más comercial de limocerámica. Y yo soy la parte más artística, creativa. Bien. Bueno, pero sí es un amante, sí es un amante de la cultura asiática. Los dos estudiamos chino, empezamos a estudiar chino. ¿Dónde están estudiando? En la Asociación Cultural Centro Chino Argentino. En el ACA, bien. Acá, acá no vas, acá un par de cuadras. Sí, y ahora estamos haciendo clases online, así que para no perder el hilo, porque la verdad es que... Seguro, hay que practicar, sí, sí, sí. Sí, 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 estoy un poquito vaga y me tengo que poner las pilas, pero... Sí, es muy loco que en lo que es el camino del té, que decimos, ¿no? La gente que, básicamente, eventualmente se engancha con la cultura asiática del té, siempre entran por algún otro lado. Yo entré por el chino, mandarín, ¿no? La maestra de Meijin fue mi maestra de chino, después nos hicimos amigos y años y años después comenzamos con el mundo del té. Bueno, en tu caso también, como dijiste, en el mundo de la cerámica y amante de la cultura asiática y viajando, es imposible no toparte eventualmente con la cultura del té. Sí. ¿Qué pensaste allá en China cuando te dieron los accesorios y la vajilla para hacer una infusión Wong Fu con una tetera que parece de juguete? Fue increíble. ¿Qué dijiste? Fue increíble. ¿Qué es esto? No, lo primero que hice fue mirar a los de al lado a ver qué estaban haciendo. Lo primero que hice fue mirar de reojo disimuladamente a ver cómo están usando esa tetera. ¿Qué es esto? Sí. Porque aparte en ese momento tampoco estábamos estudiando chino. O sea, después del viaje a China fue como una revolución total. Al volver, ahí fue cuando dije, bueno, yo tengo que seguir aprendiendo de esta cultura, seguir estudiando. Siempre me gustó, de todas maneras, digamos, mis primeros acercamientos a los té chinos fue en el barrio chino, cuando yo era adolescente, que iba siempre con amigas a tomar el té, pero nunca estiló Wong Fu. Entonces, esto me pasó en Chile. Es que en el barrio chino, acá en Buenos Aires, no hay ningún lugar para tomarte Wong Fu con tetera pequeña y los múltiples servicios. Yo nunca vi. Y que es algo que me sorprende, ¿no? Porque en una ciudad donde hay tantos asiáticos, no solo chinos, sino taiwaneses, japoneses, coreanos y de otras colectividades, no hay ni un solo lugar donde decís, me das un gaiwan y una pava eléctrica y te quedas una hora haciendo como 10, 15 infusiones de un mismo té. No, no existe, pero es una de las facetas más lindas de lo que es la cultura del té en sí. Fue increíble. Y la verdad que además no solo eso, sino también el acompañamiento, lo que te traían para comer con ese té. Hasta eso fue sorprendente, era todo jugo, huevos, huevos macerados. Huevos de té. Entonces, bueno, fue todo fascinante, inclusive las bandejas, la bandeja en la que me lo trajeron. Bueno, y después de eso fue, bueno, amor a primera vista, empecé a buscar en internet cuál era la primer casa que tenía cerca del hotel donde estaba para poder comprar la tetera y poder comprar huevos, porque sí, o sea, me enamoré completamente. Y bueno, nada, y sin saber realmente de teteras y jean, bueno, me arriesgué a traerme una tetera de allá. Bien. Así que, y bueno, y cuando volvimos de ese viaje, dije, bueno, tengo que seguir instruyéndome sobre esto, porque a mí siempre me gustó todo lo que es artes tradicionales y principalmente oficios, ¿sí? Y todo lo que es cerámica, digamos, todo lo que es la cosecha del té. Es todo súper manual y tiene muchísimos pasos. Y está todo relacionado. Cada dinastía, cada dinastía, no solo de las dinastías chinas, sino de las japonesas también, desarrollaron sus técnicas de producir té a la par con el desarrollo de los distintos tipos de chajú, ¿no? O accesorios de té. Y pasa por, o sea, vos habrás estudiado, ¿no? Como pasa por distintas etapas según la dinastía china y japonesa, y hasta en Corea también, que tiene una vajilla muy específica desarrollada, como que hay un desarrollo histórico, que van descubriendo nuevas técnicas, que van desarrollando nuevos esmaltados, nuevos tipos de aditivos, nuevas temperaturas, nuevos tipos de horno. Y muchos de esos lugares hoy en día uno puede ir y esos hornos están o en fusión aún, después de miles de años, o mínimamente hechos museos, donde hay fábricas que tratan de respetar la forma tradicional de producir los accesorios, digamos. Claro, porque además de eso, bueno, también hay todo un mundo de horneadas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo en este momento trabajo con horno eléctrico. Los hornos tradicionales, chinos, japoneses, que son a leña, ¿sí? Te da un resultado completamente diferente al esmalte o a la pieza, ¿sí? Inclusive la pasta es completamente diferente, la formulación de la pasta. O sea, cada técnico tiene su horneada también, su forma horneada, tiene su forma especial de hornear la pieza. Bien. Así que vos usás un horno eléctrico. Claro, el horno... ¿Por ahí que estás con un horno nuevo, puede ser? Un taller. Taller, no horno. Un horno nuevo taller, perfecto. Sí, 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 el horno, al ser un horno, eso es lo que tienen de bueno los hornos eléctricos, que hoy hay una variedad bastante grande y son, digamos, desarmables. Entonces vos, o sea, los podés desarmar y llevarlo hacia donde vayas. ¿Qué volumen tiene tu horno? Y más alto que un lavarropa, o sea, es como el doble de un lavarropa. Es bastante grande, pero es por anillos que se van encastrando, entonces lo que tiene de bueno es que vos sacás los anillos y podés ir transportando aquí. Mirá qué bueno eso. Eso es lo que tiene de cómodo el horno eléctrico, ¿no? También hay hornos eléctricos que, digamos, el mío se abre desde arriba, la tapa se abre desde arriba, pero también tenés hornos, digamos, el mío es de carga superior, pero también tenés de carga frontal. No, digamos, el mundo de la cerámica es tan interesante, tan amplio, que no terminás nunca de aprender. Los grandes maestros tienen 100 años, o sea, digo, estás toda la vida aprendiendo técnicas. Así que eso es también lo interesante del mundo de la cerámica y del té también, porque es un mundo que no terminás de aprender nunca. No, es imposible saber todo. Y tampoco es la meta, sino como que uno va siguiendo una corriente de lo que va. Eso. Encontrando en el camino, y una pista se lleva a otra y uno se va enriqueciendo. Eso que estás diciendo es importantísimo, porque llegué a la conclusión que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Como dice el dicho. O sea, uno a veces quiere todo. A mí me pasa que me entusiasmo y digo, bueno, ahora quiero empezar con esto, quiero hacer lo otro. Pero me di cuenta que en el camino del té, digamos, encontré, nada, lo que estaba buscando, ¿no? Y así fue como llegué a Mei. Y ahí fue como llegué a Mei, que la verdad que con Mei fue también. Después del viaje a China volví y yo a Peichen ya lo seguía en las redes sociales. Pero, bueno, me pasó que justo me salta una publicidad. Digo, bueno, justo, ¿no? No es justo, ¿no? Pero una publicidad en donde, bueno, Mei estaba dando un taller de teteras y jing. Sí. Y yo justo me había traído un libro de China, en chino, con todas las teteras, digamos, desde las dinastías antiguas hasta lo que se está usando ahora. Y nada, cuando vi dije, este es el libro que me traje, lo quiero aprender, quiero saber de qué se trata, quiero saber cómo se usa. Y, bueno, nada, me adentré en el mundo de las teteras chinas con Mei. Y, bueno, después de ahí una cosa llevó a la otra y, bueno, empecé a estudiar ceremonia con Mei. Ya te digo, siempre me gustó todo este tema de la belleza, de lo estético, del armado de las mesas, de la belleza de cada pieza. De una flor, una planta acomodada, así en un jarrón. Bueno, todo eso que, nada, que forma parte de la estética y de la belleza asiática, ¿no? Sí. Sí, justo con Cecilia y Vanessa, mis otras dos socias, estuvimos repasando todo ese taller de i-shin, de la arcilla tzi-shap, porque es mucho, ¿no? Pero la idea es muy pronto, o sea, volver a darlo, cuando se den las posibilidades. Volver a darlo, porque es todo un mundo terrible. Dijiste algo de que es importante constantemente como renovar y estar capacitándose y aprendiendo. Bueno. Sobre ese punto, ¿vos te seguís formando? ¿Seguís estudiando? ¿En qué proyectos estás? ¿Qué ideas estás desarrollando como limo, cerámica? Mira, la verdad es que estoy en constante prueba, ¿sí? Siempre pensando en un esmalte nuevo, en una pasta nueva, a ver qué puedo hacer, qué puedo probar, porque la verdad es que me falta probar y hacer muchísimas cosas. Y ganas tengo un montón de hacer, digamos, infinidad de cosas. Pero lo que sí me di cuenta es que realmente me divierte, además de que, ¿no? Porque lo que uno hace también se tiene que divertir, te tiene que gustar y te tiene que hacer sentir bien, porque si no, eso se nota. Eso se nota en la pieza, ¿no? Sin duda, sí. Cuando algo está sufrido y no la pasas bien, se nota. Y cuando algo lo haces con amor, que fluye y te divierte, también se nota. Y me di cuenta que, digamos, con todo esto, esta vajilla de, no solamente de cerámica, también me gusta todo lo que es tema vajilla de cocina, me gusta todo lo que es relación con lo que uno come, ¿no? Lo que uno come es lo que uno es, es muy importante, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con vajilla, no solo tradicional asiática. Así que, bueno, nada, sigo obviamente perfeccionándome diferentes talleres y estoy también, uno de los últimos talleres que tomé, que fue justo antes de la cuarentena total, por suerte que pude hacerlo, es con el maestro Rikyo Hakudo Hashimoto, que con él hice un taller de chawanes. Así que estoy muy contenta probando, probando diferentes técnicas y las técnicas, obviamente, que me enseñan. Así que estoy muy contenta y, bueno, no veo la hora de que salgan a la luz y probarlas. Uy, qué bueno. Y te animás eventualmente a dar un, te decimos, el taller, un, o sea, mi primer cuenco de té, que cada uno vino e hizo tres cuencos, les enseñaste las técnicas precolombinas, las japonesas. ¿Te animás a hacer el mismo taller, pero que el que viene, el integrante, haga un chawan para hacer matcha al estilo japonés? Se podría armar, pero para mí es fundamental que primero hagan un paso por el taller, mi primer cuenco de té. Porque no es lo mismo trabajar, ¿sí? Un tamaño pequeño a trabajar un tamaño más grande, ¿sí? O sea, hay que tener algo de experiencia con las... O sea, por ahí se podría dar, digamos, como hacer tu propio chawan japonés para matcha, pero nivel dos, habiendo realizado el primer taller. Y así quizás también puedes explayar un poquito más, no repetir la técnica del primer taller, sino profundizar en un segundo taller. ¿Está bueno? Porque sí, sí, se podría hacer. Lo que pasa es que realmente, ya te digo, parece fácil, pero lleva mucho tiempo, y más para alguien que no tiene experiencia, así que está bueno para mí primero, que el que pueda tomar el taller, ¿sí? De mi primer cuenco de té, es un hermoso acercamiento a la construcción manual de un cuenco de té. Y hablando de técnicas, yo les quería mostrar... A ver. Paso a paso, de paso a paso, de cómo, ¿no? Como les mostraba al principio, digamos, ¿sí? De la arcilla. Sí. Esa es la arcilla sin amasar, dijiste, ¿no? La arcilla sin amasar. ¿Cómo se llamaba la... empezaba con P? La pella. La pella. La pella se le llama así, cuando uno lo va a trabajar en el torno, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto se amasa, ¿sí? Me falta el paso del amasado, pero bueno, esta pieza se amasa. Hay diferentes técnicas de amasado también, varias técnicas de amasado diferente. Ajá. Y luego, esta es una pieza, por ejemplo, una tajita del estilo como la que yo estoy tomando ahora, estilo Kung Fu, pequeña, ¿sí? Estilo chino. Ya terminada. Está lista como para que ya pueda ser horneada, ¿sí? Está terminada y lista, hecha en torno al farero, ¿sí? Y luego, pasa por otro proceso, una vez que se hornea la primera vez, sale, esto es un bizcocho, para que vean cómo es la textura de un bizcocho cerámico, esto todavía no está esmaltado, ¿sí? Le falta un paso más. Y el paso que sigue, acá les muestro cómo quedaría la teta, la teta. ¡Uy, qué lindo! ¿Sí? Terminada y esmaltada. A mí me gusta siempre mostrar la pasta, ¿sí? Que la pasta se vea, porque tiene una textura muy fina, ¿sí? Tiene un color muy interesante. Sí. Estas pastas también uno las puede hacer de un montón de colores diferentes. Ahora justamente estoy haciendo pruebas de pastas de diferentes tonalidades, con diferentes texturas. Es un mundo, ya te digo, para seguir explorando de por vida. Sí, este cuenco tuyo también. Eso es súper lindo porque si lo esmaltas del todo, ¿no? Bueno, queda en un solo color, pero mostrar como qué hay debajo del esmalte lo hace muy muy lindo, muy estético. De hecho, lo he visto mucho en los accesorios asiáticos que le dejan la base color cerámica, cruda. ¿Por qué? Porque la construcción de esa arcilla también te está hablando de la arcilla también de donde provino, como pasa con la sillín. Si la sillín no hace esmaltadas o las pintarías, sería una pena desperdiciar esa pasta tan linda, ¿sí? Cuando ya la pasta de por sí tiene un color hermoso, una textura muy linda. Entonces, bueno, está bueno también que se siga viendo cuál es la arcilla de donde vino, porque también es esto. Acá en la Argentina también tenemos un montón de suelos súper ricos y lindos para trabajar. Las diferentes provincias trabajan con un montón de arcillas, ¿sí? Propias de cada lugar. Eso es interesante. Y a ver, acercá la base que tenés un sello particular de tu marca, que es literalmente tu logo, si mal no recuerdo. Sí, sí. Quiero que lo muestres bien cerca en la cámara. ¿Sabes por qué? Porque con toda seguridad, bueno, ese es el sello de limo, hay que reconocer ese sello. ¿Por qué? Porque eventualmente con limo cerámica va a pasar lo mismo que pasa con la sillín. Te vas a hacer conocida, vas a empezar a tener mucho renombre, la gente se va, van a ir a tu taller y te van a encargar accesorios asiáticos, no solo para té, sino para cocina y muchas cosas, como dijiste. Y eventualmente la gente va a empezar a falsificar los accesorios de limo cerámica. Así que hay que reconocer el sello. Si no tiene el sello de limo, no es limo. Así, así de una. Bueno, y también otra cosa que quería... Sos tremendo, Raya. Otra cosa que quería... Fasé un poquito, pero hay que pensar así. A futuro. Otra cosa que quería mostrar, que también es muy interesante, es que esta pasta que estoy trabajando en este momento, se tiñe con el té, con el color del té. Sí, porque es poroso. Entonces, en realidad no es poroso porque lo que hace la porosidad es que el agua pase. Si no es... Si no es... Tiene una textura especial, que lo que hace es que va quedando depositado en la superficie. O sea, no es que se absorben los poros, porque los poros están cerrados, pero sí agarra, digamos. Exacto, exacto. Entonces, es muy lindo porque uno también puede hacer piezas sin esmaltar y que se vayan tiñendo con el color del té. Y queda lindo, queda como cada vez más antiguo, cada vez más... Mira cómo cambia la tonalidad de una a otra, mira para que veas. El que está teñido es porque lo usas para tomarte... Sí, es un cuenco de té y esta es una pieza que está sin utilizar, es para la venta, ¿sí? Sí, bueno. Entonces, ahí te das cuenta la diferencia de cómo cambia el color del té. Qué bueno, Barbie. Y estás vendiendo, estás con el taller abierto de la gente, si quiere, te puedes seguir en Limo Cerámica, te puede encontrar para hacerte consultas acerca de los productos que estás haciendo. Sí, por supuesto. Una de las cosas que también más me gusta es trabajar pedidos personalizados. Así que si tienen alguna idea específica o algún producto específico que quieran realizar, como todos los productos son hechos a mano 100%, al igual que la cosecha del té, que tiene muchísimos pasos. Bueno, el trabajo de una pieza manual, bueno, es muy laborioso. Entonces, siempre lo que hago es o trabajar por lotes, o sea, voy, hago lotes y esos lotes los pongo a la venta, o también pueden hacer pedidos personalizados de lo que quieran. Qué bueno. Excelente. Y una última pregunta, antes de que cerremos. La gente pide tippets. La gente pide tippets y he visto en tu perfil algunos tippets así. Hay futuro en quizás producir, bueno, acá tengo mi elefantito. Me encanta, sí. Un elefante enroscado que adquirimos ahí en Yunnan. Ya tiene sus años. Pero la gente, o sea, hay posibilidad de hacer tippets argentinos. Sí, se pueden. Argentinos. ¿Vos a Argentina? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Se pueden hacer tippets. Sí, estoy justamente probando y haciendo un montón de cosas. Así que, bueno, nada. Ya se van a venir más tippets. Inclusive, caigan. Estoy probando caigan. Más teteras. O sea, como yo te decía, los pasos son tan laboriosos que, bueno, todo a su tiempo. O sea, van saliendo, sí, con amor y con paciencia. Pero, bueno, ideas hay infinitas. Y cosas y posibilidades para hacer también muchísimas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá en Peichen vendemos algunos de los artículos especialmente para té de Barbie, de Limo Cerámica. Estamos haciendo entregas y envíos por moto y por micro a provincia. Así que, si alguien quiere adquirirlos y sale lo mismo que lo que sale en tu taller, lo vendemos al mismo precio como para que circule y para promocionar mucho el trabajo y el esfuerzo de Barbie. Y si no, si la gente quiere ver qué tenés en stock y cuáles son los nuevos proyectos, te pueden contactar directamente por Instagram, por Facebook también, me imagino. Sí, 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 tenemos fanpage y también el Instagram. Así que nos pueden enviar un mensaje privado. Y la idea de esto también, Barbie, es que te conozcan porque siempre ven que estamos haciendo cosas con Limo, eventos y talleres y esto y lo otro y que tenemos estos artículos a la venta. Pero tenemos, o sea, hay que acortar las distancias y tenemos gente en Córdoba, en Neokén y en muchos lados diferentes, en Uruguay, por todos lados, que nunca te conocieron la cara. Así que hoy oficialmente se estrena de que somos la cara atrás de Limo Cerámica. Y, bueno, ni bien se pueda, volveremos a dar ese taller que se llama Mi Primer Cuenco de Té. Gracias, ahí estoy viendo, ahí estoy viendo a mi amiga Perla que me saluda, la gente de... Está de Línea Buto de Córdoba. ...bueno, gracias, gracias por la energía, por la buena onda, por apoyar los emprendimientos, ¿sí?, nacionales. Porque, sí, así que, bueno, muchísimas gracias, Ryan, por la invitación. Y, bueno, seguimos aprendiendo y seguiremos haciendo cosas y seguiremos tomando té. Sí, 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 hay que tomar mucho té. Yo voy a terminar de tomar acá mi brote violeta. Así terminó. Bastante azul la hoja. Bastante azul. ¡Wow! La hoja es re azul, ¿viste? Eso por su raza. Muy bien, y vos disfrutas ahí tu ganmaicha, que estás tomando ahí de Japón. Y mañana estaremos acá a las tardes. Ha quedado la hoja con la hoja. Bien, bien, bien. Qué rico. Aparte con ese sabor y aroma tostaditos así de... El aroma, el aroma es algo que realmente... Bueno, justamente hablando del tipo de tetera, que es la Kyusu, para hacer estilo también infusión japonesa. Pero, bueno, nada, me encantó probar en un estilo falso Ijin. No, no, estilo limo se llama, no falso Ijin. Tamaño gonfu, muy bien. Tamaño gonfu, tamaño gonfu. Así que, bueno, ahí dicen amo el genmaicha. Sí, es riquísimo. Bueno, gracias, Rayan. Qué lindo, Barbie. Nos vemos la próxima. Cualquier novedad, vamos a estar promocionando por ahí, por la red de Pechen. Sigan a Limo Cerámica. Esto después va a quedar subido, así que lo vamos a poner en YouTube y Facebook también. Y te etiquetamos, así lo podemos difundir. Y felicitaciones, todo lo que has logrado hasta ahora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Barbie. Chao. Chao, chao. 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 Chao.